Si había una noticia que podía salvar el año de la hermana del rey Felipe, la infanta Cristina, esa noticia ha sido tirada por la borda tras el llamado tan temido. Se han comunicado con la residencia de la infanta desde el Tribunal Supremo para comunicarle que su marido, Iñaki Urdangarin, no podrá verla por un buen tiempo. El beneficio del tercer grado que le permitía al cuñado del rey Felipe condenado por el caso N.O.O.S., ha sido totalmente revocado por la justicia. Se trata de un golpe sin precedentes en los últimos meses no solamente para Iñaki Urdangarin sino para toda su familia que esperaba el reencuentro. Tal como lo había adelantado el abogado de Iñaki, el doctor Pascual Nieves, el impedimento a su cliente de gozar de mayores permisos se ha dado a conocer. Presiones del gobierno y de la mismísima Casa Real es la principal hipótesis que se maneja desde la defensa del marido de la infanta Cristina. En un año marcado para el olvido con el exilio de su padre Juan Carlos, la infanta Cristina no está pasando, ni por asomo, por su mejor momento. Así las cosas, la infanta y sus hijos Juan, Pablo, Miguel e Irene tendrán que esperar para volver a su padre, Iñaki Urdangarin ha recibido la durísima noticia y así lo ha hecho saber en su semblante con el rostro completamente serio, sin ganas de levantar la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.